Tenemos ahora la oportunidad de dialogar con la congresista, la señora Marisa Glave, en nuestro programa. Señora Glave, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, gracias por llamar. Bien, Marisa, usted propuso un proyecto de ley justamente derogatoria, la ley de fortalecimiento al fútbol, que todavía sigue en pendiente y preocupándonos a todos porque se está relegando, no la tienen en agenda, han pasado ya cuantos plenos y no se toque el tema. ¿Cuál es su impresión, Marisa? Bueno, mi impresión es que el presidente del Congreso no quiere que el tema se discuta. Nosotros hemos logrado dos cosas. Una fue la exoneración de trámite de comisión de mi proyecto. Mi proyecto, como ustedes saben, deroga la última disposición complementaria que permite la ampliación del periodo del señor Oviedo. Que habrá que recordar que ahora ya el fiscal que ve el caso de Huachiturros sigue insistiendo con la investigación y que ahora han ampliado la investigación del señor Oviedo en el caso de los Cuellos Blancos del Callao. Para que tengamos el contexto, el prontuario de investigaciones penales que tiene el señor. Y aparte de esto, la señora Milagro Salazar de la Comisión de Educación hizo una sesión y se logró aprobar por amplia mayoría, salvo por un voto, una propuesta que recogía la derogatoria de la última disposición complementaria, que era lo que proponía yo, y además modificaba tres artículos de la ley y derogaba un artículo más de la ley por propuesta de otros congresistas. Recordemos que al final como ocho o nueve congresistas presentaron proyectos. Entonces, el señor Salaberry, por angas o por mangas, debería tocar el tema en el Pleno. Porque tiene, por un lado, una exoneración, que es la que conseguí yo el día que armamos el escándalo con la congresista Paloma Noceda, y por otro lado, tiene un dictamen aprobado por amplísima mayoría en la Comisión de Educación, que también ya debería entrar al Pleno. Con lo cual, la única razón por la que el tema no se ve, es por decisión de la mesa directiva del señor Salaberry. Yo ya mire, hasta censura al señor Salaberry presentado, pero ya pues el fujimorismo lo blinda y es realmente bien difícil hacer algo si es que la opinión pública no avanza en la misma línea también y hay algunos sectores de la opinión pública que han caído en el chantaje y en el miedo del señor Oviedo, que está diciendo que nos van a retirar de la cifa y que todo el mundo tiene ahora un poco de miedo otra vez con el tema de que la selección vaya a ser excluida, ¿no? Que es un cuento, realmente, pues si leemos que usted en el contenido de estas amenazas realmente no tendrían esa certeza con que afirma la FIFA que nos van a... Es que en ningún momento afirma. Miren las cartas. Todas las cartas dicen podría. Podría, sí. No dicen, lo vamos a hacer. Claro. Dicen, podría. ¿Y sobre qué? Sobre el hecho de que la Federación Peruana de Físbol no vaya a adaptar sus estatutos a los estatutos de FIFA. No tendría por qué haber ningún problema en la adaptación por el hecho de decir que el señor Oviedo no tiene por qué quedarse. Y no hay ningún problema con decir que perfecto, que se adapte a los estatutos de FIFA, pero además que la ley nacional rija. No puede ser que se pretenda ahora que la Federación Peruana de Fútbol sea una especie de, no sé, de embajada, ¿no? O sea, casi como la embajada de Suecia acá. No puede. Congresista Galavia, buenos días. Efectivamente. Buenos días. Durante mucho tiempo se ha querido vender esa idea de que la FIFA y sus satélites, que son las federaciones, tenían una suerte de esta territorialidad. O sea, más aún, en Paraguay, la Comebol, el Congreso aprobó una ley para darle ese beneficio a la Comebol, pero cuando estalló el FIFA Gate, en 48 horas le quitaron ese beneficio. Ahora la Comebol puede ser allanada como cualquier otra empresa y no tiene el estatus de una embajada, que siempre es una embajada que está protegida por convenios internacionales. Pero nosotros hemos consultado con periodistas del extranjero, por ejemplo, el señor Carlos Madeo, del programa Sin Falta de Paraguay, y él nos dijo que él ha consultado con varios juristas, abogados deportivos de varios países, y todos coincidían en que va a ser muy difícil de que la FIFA, en caso del Congreso modifique una ley que es su potestad, pueda sancionar a Perú, que una cosa no tiene que ver con la otra. No, pues, no tiene que ver una cosa con la otra. La segunda cosa que es importante ver es, algunos periodistas deportivos como ustedes han investigado que aparentemente la señora de Comebol que vino está acusada en Paraguay de falsificación de documentos. Así es, sí. Y que además nos han dicho que aparentemente el señor Oviedo recibiría un salario de parte de Comebol, lo que la verdad ya sería el colmo, ¿no? No, aparentemente no. Recibe un salario de 24.444 dólares, punto 44, que deducido los impuestos de Paraguay, él recibe en neto 20.000 dólares mensuales. Pero bueno, esto es formal, porque yo tengo el documento, el acuerdo de directorio de la Comebol, donde registra... Bueno, claro, pues entonces, lo que ha venido a hacer esa funcionaria no es alertar a una federación, lo que ha venido a hacer es defender a un trabajador de una organización. Es un voto que están defendiendo al interior del centro del consejo directivo de la Comebol, porque al parecer... Claro, pues es que ahí se cruzan, claro. Interes, el señor Domínguez necesita ese voto para poder mantener los... No, no, los contratos de televisión, que es la madre del cordero. Por ejemplo, el fútbol, la gran parte de la torta mundial son los derechos de televisión. Ese es el gran negocio. Claro, en todos lados, en el fútbol y en la política. También, sí. Congresista, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Y qué opinión le merece las declaraciones también del ministro de Educación, Daniel Alfaro, y otros también ministros o representantes del gobierno que ya, de alguna manera, piden, vamos a decirlo así, que el señor Oviedo dé un paso al costado? Mire, el señor Oviedo, disculparán, no solamente es que está siendo cuestionado por el ministro de Educación, por los distintos representantes de sectores públicos y privados que tienen una especie de respeto por la moral pública en el país, sino que el señor Oviedo no se está dando cuenta, pero el señor lo único que hace es dañar a la Federación Peruana de Fútbol, meternos en un escándalo permanente. ¿Cómo puede ser, en serio, que un personaje que ahora resulta que ha salido el fiscal de Lambayeque a decir que al fin está pudiendo procesar al señor Oviedo por homicidio a dos trabajadores de Tumán, que era un proceso que estaba trabado por fuerzas que no sabía quiénes eran el fiscal? ¿Cómo puede ser el señor Inostrosa y compañía y la mafia de los cuellos blancos del callado? O sea, es decir, el señor Oviedo era el amiguito favorito de una banda criminal que tenía secuestrada la justicia. ¿Cómo es posible que ese señor vaya a entornillarse en la Federación Peruana de Fútbol por una ley? Es, la verdad, una barbaridad, ¿no? Y sí es una pena que algunos sectores hayan caído en esta amenaza que ha hecho la propia gente del señor Oviedo utilizando plata de la Federación Peruana de Fútbol para poner propagandas por todas partes. ¿Y por qué cree el congresista que puede la directiva del Congreso estar dilatando este tema? ¿Hay algún interés individual de por medio? ¿Aló? Sí, le decía, congresista, ¿me escucha, no? ¿Hola? Bien, estamos, seguimos en diálogo con la congresista, la señora Marisa Clave. Quedamos la pregunta tuya, Javier. Sí, sí, efectivamente. Nos está escuchando, congresista, ¿verdad? Sí, 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 disculpen, es que se cortó. No, no se preocupe. Le agradecemos más bien por estar con nosotros. Le decía, ¿y por qué cree que la mesa directiva del Congreso está dilatando este tema si es que tiene esa intencionalidad? ¿Hay un interés particular de por medio? Mire, yo ya sinceramente creo que la mesa directiva del Congreso, por más esfuerzo, vamos a decirle, que hicieron por intentar parecer autónomos del fujimorismo, ahora ya simplemente son personas que están digitadas por los intereses de la fuerza número uno y de la bancada de la señora acá. Miren, el día de ayer han blindado al señor Becerril de una manera descarada. Han blindado al señor Chavarri. Han impedido la posibilidad de que siquiera se discuta una censura que se hizo porque habían decidido festinar trámites. Mire, es muy gracioso el señor Chavarri. Señor Chavarri ha dicho que tuvieron que meter en el debate del pleno la ley para los mayores, que es la ley para sacar de la cárcel a Fujimori, a Montesinos y a los responsables de varios de los crímenes, porque había una exoneración del trámite de comisión. Yo me río porque nosotros para la ley Oviedo tenemos exoneración de trámite de comisión hace tres semanas. Entonces, si fuera verdad lo que dice el señor Chavarri, tendríamos que haber discutido ese caso hace tres semanas. Pero además, además también tienen el dictamen de demás, encima. ¿Perdóneme? Además, en el caso de la ley Oviedo tienen, aparte de la exoneración, tienen también ya el dictamen. No, claro, no, pero además, aparte, en el caso de la ley Oviedo tenemos exoneración de todas las bancadas. Tengo siete firmas. Sí, por supuesto, sí. No hay una sola bancada que no haya firmado. Al final, hasta la señora Letona firmó. Entonces, ya ahora simplemente es puro manejo de la mesa directiva. Con lo cual, ahí el señor Chavarri, pues, a saber, deberían llamarle a ustedes a preguntarle por qué es que hasta ahora no mete el tema. Sí, tiene usted razón. Finalmente ahí se entrampa. ¿Qué interés tiene el señor Chavarri para que se entrampen esto? Bueno, él fue el promotor de la ley. Eso lo propuso. Él fue claro. Él la recibió hecha y simplemente la dispuso en el pleno, pasando por encima del trámite normal que tiene que ser por la comisión. Este es increíble. Increíble. Mire, señora Clave, esto a nosotros como ciudadanos comunes y corrientes nos produce, no sé, no quiero emplear la palabra tan áspera de todo lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. Obviamente con excepciones del caso suyo, por ejemplo. No, pero si yo lo entiendo. Yo la verdad, sinceramente, yo misma digo, ¿qué hago ahí? Yo intento, te leo todos los días, ustedes me ven, reniego todo el tiempo, la gente cree que ni siquiera me río, y cosa que no es verdad. Pero, de verdad, es que es el colmo, porque ya no se puede hacer otra cosa. Es increíble lo que hacen. Increíble, efectivamente. ¿A dónde nos va a conducir esto? Yo creo que toma cuerpo muchas veces lo que hubo en un momento, una explosión de parte de la comunidad, es decir, cierren el Congreso, Presidente, cierren el Congreso y que se vayan todos. Yo creo que... Bueno, la verdad es que ese ya parece pues un grito que no está solamente en las calles. Hay días en los que cuando el Parlamento se burla de la ciudadanía, se destina trámites, blinda a corruptos, sinceramente, es que uno también esperaría que el Presidente, del Consejo de Ministros, haga una nueva cuestión de confianza en el Parlamento, porque sinceramente, así no podemos seguir. Efectivamente. ¿Usted cree que se puede llegar a eso, congresista clave? Pues que el Congreso sigue en esta línea, no hay otro camino. No hay otro camino. Y eso pareciera que se viene a llegar, la verdad. Es increíble lo que está pasando con este festinamiento que está sucediendo, este blindaje. La verdad que nosotros no entendemos. Seguirán siendo ellos mayoría y seguirán haciendo lo que le viene en gana. Y ustedes, realmente, como son minoría, definitivamente se ven frustrados. Yo sé que hay una cosa que sí quiero decir. Y es que cuando la ciudadanía logra tener una posición unánime sobre algunos temas, logramos que la minoría sea escuchada en el Congreso. Mire el caso de Inostrosa. El señor Inostrosa fue salvado por el fujimorismo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Quisieron evitar que el señor fuera procesado por organización criminal. Así es. Pero fue tal el nivel de escándalo que hicimos, no solo los que estamos ahí, digamos, porque ya que yo hago escándalo, no es novedad, pero que hicieron los distintos medios de comunicación, estudiantes, organizaciones de sociedad civil, que no le quedó de otra al fujimorismo que al día siguiente tratar de encontrar una solución para revertir la barbaridad que habían hecho. Entonces, en el caso de la ley Oviedo, sí tenemos un problema, porque la opinión pública está dividida. Y hay un sector grande que sí cree que tendríamos un problema frente a la FIFA y tienen miedo de que esta decisión pueda suponer algún tipo de daño a nuestra propia selección. Entonces, ahí tenemos un problema. Por eso es que el fujimorismo y el señor Faraberri se empoderan y no avanzan en este punto dentro del Parlamento, ¿no? Como en otros puntos, con grita clave, buenos días. Yo solamente quería pedir una opinión porque a pesar de que usted está dentro de este tema, obviamente tratando de poner una posición marcada y al ver no respuesta, no solamente en el tema deportivo, sino en los diferentes temas que son inclusive un poco, diría, importantes para el país. ¿Usted no cree que ya está pensando en un cierre de congreso? ¿Perdóname? Si le decía que no sería bueno que el congreso se cierre. El problema que tenemos es que necesitamos buscar mecanismos institucionales para salir de estas crisis. Y yo creo que quien tiene en este momento la sartén por el mango es el presidente de la República. La Constitución le permite a él disolver el Parlamento en caso que el Parlamento no le dé dos veces confianza. Y ya ocurrió una vez. El Parlamento ya negó una vez cuestión de confianza. Si el presidente plantea de manera seria una cuestión de confianza vinculado a un tema que puede hacer evidentemente que el fujimorismo no esté dispuesto a ceder, entonces tendríamos una herramienta institucional para poder avanzar en esa línea. Es cierto, con esta clave, ahí gran parte de la decisión está con el presidente Vizcarra. Pero quisiera volver al tema que motivó la censura que usted presentó de esta ley Fujimori. Lo más probable es que el presidente Vizcarra no la rubrique y la devuelva... Yo creo que sí la va a tener que observar, ¿ah? Ya. Y la devuelve al congreso. Eso es. Y el subterfugio que daba el señor Salaver en una conferencia de televisión era que no importaba haberla aprobado al caballazo porque Vizcarra la observa y ahí sí vuelve a comisiones. ¿Ese es el trámite? Eso es una barbaridad. Esa es la manera de sacarle la vuelta a la ley. Mire, en el Perú hay una frase bien fea que es, echa la ley, echa la trampa, ¿no es cierto? Así es. Entonces la ley exige que se hagan los trámites de manera correcta. Claro. Pero como están acostumbrados estos a hacerlo por la excepción, que es la manera incorrecta de hacer las cosas, lo han hecho así al caballazo. Entonces, ¿qué cosas están diciéndonos? Que bueno, que la manera en la que, comillas, vamos a tener una especie de gran arquero... O sea, están volviendo arquero al presidente. Porque patean y patean y patean y entonces el hombre va a tener que coger pelotas a ver cuál para. Porque finalmente eso es lo que están volviendo al pobre señor Vizcarra. Que no puede ni siquiera sentarse a mirar el país y lo que tiene que hacer es tratar de ver cómo tapa que alguna barbaridad se cometa. Entonces, en este caso el señor va a tener que observar. Porque esa ley... Mire, más allá, yo sé que la discusión sobre el señor Fujimori genera muchas posiciones diferentes. Probablemente entre los que ustedes me están entrevistando el día de hoy, alguno de ustedes crea que el señor está mal y no debería estar preso. Pero acá no estamos discutiendo sobre una persona. Esa ley podría permitir que las personas que son sentenciadas por corrupción, con solamente un tercio de la condena, una vez que superan los 70 años, salen libres. Entonces, ¿qué cosa estamos diciendo? Si ya los delitos de corrupción no son ni ocho años de cadena privativa de libertad, lo que les estamos diciendo a los corruptos es tranquilito nomás, hermano, que una vez que tú cumples 70 años, ya con tres añitos de cárcel, sales libre. Es el colmo. Entonces, lo tiene que observar de todas maneras el presidente Vizcarra, porque además, la ley tiene un elemento horrible, horrible no es la palabra, tiene un elemento, vamos, que es una falla procedimental muy grave, que es que ni siquiera la aplica el Poder Judicial, la tiene que aplicar INPE. Entonces, es casi como un trámite administrativo. Yo voy a mesa de parte, presento un certificado que dice que tengo una enfermedad crónica, por ejemplo, asma, y que por tanto a los 68 años puedo salir. Bueno, pero eso es una aberración, ¿no? Entonces, eso es gravísimo. O sea, para nosotros, el hecho de que lo hayan hecho con nombre propio, porque ese es el problema de las leyes de nombre propio, para tratar de excluir los delitos que tenían que ver con Fujimori, y por hacerlo de manera rápida y al caballazo, no se han dado cuenta que lo que están aprobando es una ley de amnistía para la corrupción. Sin importar nada. Este, congresista, ustedes cuando aprueban una ley, evalúan previamente el impacto, por ejemplo, en condiciones económicas, en una serie de alcances, en una serie de cosas. En este caso, ¿se sabe a cuánto va a necesitar la ley? Nada, 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 nada. Porque de repente se habla del 90% de los que están presos. Claro, porque, por ejemplo, ¿esta ley qué necesitaba? Esta ley necesitaba opinión del Ministerio de Justicia. Necesitaba opinión del Poder Judicial y del INTE, es decir, de los señores que manejan la carcelería, para decirnos, oigan, ¿cuántos presos están en X condición para saber realmente a cuántas personas finalmente va a beneficiar? Y por último, ¿la propia Policía Nacional van a tener suficiente gente para poder hacer seguimiento, para saber en dónde están las personas que se están liberando? Es decir, no se pueden tomar decisiones así. Y ese es el problema más grave que tenemos. Efectivamente. Congresista, volviendo al tema del debate de la ley de fortalecimiento del fútbol peruano. ¿Hay un plazo para que se agende? ¿Cómo es el procedimiento? ¿O puede pasar que no se agende nunca, digamos? No, porque ahí estamos en manos. Ahí, ahorita, solamente depende del señor Saladero. ¿Pero podría pasar que nunca se agende? ¿O sea, que quede en cero que nunca se agende? En esta mesa directiva, sí. Es increíble. Porque quien maneja la agenda es el presidente del Parlamento. O sea, ¿podría pasar que se archive, digamos, en cualquier mesa directiva? No, 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 archive no. Ya no la pueden archivar. Se tiene que agendar. Cuando le da la gana a Salaberry. El problema es que, por ejemplo, Salaberry puede decidir no agendarla hasta el último día de su periodo. Y, por tanto, el siguiente periodo, la nueva mesa directiva va a recibir un conjunto de propuestas de ley que tienen dictamen o que tienen exoneración y que aún no han entrado al Pleno. Y sobre eso decidirá la nueva agenda. Bueno, eso es lo que se está buscando. Pero ahorita está en manos del señor Salaberry. Yo también creo lo mismo, la verdad, caballero. Increíble que esté sucediendo esto. La verdad, ya no sé. Es increíble simplemente, congresista grave. Pero está usted al frente en esta lucha contra estos procedimientos nefastos que están ocurriendo en el Congreso. Y para nosotros, como ciudadanos, la verdad que nos produce un malestar de todos los días, una tensión que sigue creciendo. Y que nosotros nos preguntamos, para esto hemos elegido a esta gente en el Congreso. Ellos son los que administran el poder del Estado tan importante como es el Legislativo de la República. ¿Qué está pasando? ¿A dónde nos vamos a conducir? ¿En quién podemos confiar? La verdad que hay una incertidumbre. Y les aseguro, les aseguro, congresista grave, que si hay una evaluación médica aquí entre todos los ciudadanos, se va a comprobar clínicamente que ha subido mucho. Serán hipertensos, se convertirán hipertensos. Y que uno de los problemas más graves precisamente viene a ser toda esta tensión. Así es. Toda esta tensión que está creciendo en el país. ¿Tantos daños nos están haciendo? La verdad. Quisiera tener una respuesta al respecto. Mire, creo que la que se está volviendo hipertensa también soy yo. ¿Qué le puedo decir? Hay que aguantar esto cotidianamente. Pero, mire, tenemos un problema. Y sí, cojo la reflexión que ha hecho. Porque la ciudadanía vota. Nosotros votamos. Entonces tenemos que sentarnos a pensar un poquito más por quién votamos. Porque a veces, por ejemplo, nos gusta el candidato o la candidata presidencial. Y entonces votamos también por los congresistas, sin saber quiénes son. Y eso está mal. Eso está mal. Hay que reflexionar. Hay que saber que el Congreso es un poder del Estado diferente al Ejecutivo. Y que, por tanto, tenemos que pensar en el perfil de personas que queremos colocar en el Parlamento. Porque si no, vamos a seguir teniendo esto. Y va a ser tristísimo. Porque vamos a seguir diciendo que es el peor Congreso que hemos tenido en la historia. Porque todos los nuevos Congresos decimos lo mismo. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Hay una suerte, hay una suerte de pésima... Yo creo que todo parte también, congresista, por el tema de educación. Eso es la verdad. Se ha ido deteriorando paulatinamente en el transcurrir de los años esos conceptos de valores, de principios que se han perdido. Hoy hay mucha gente que no sabe dónde está parada, por decirlo de alguna manera. Y se deja arrastrar por la emoción más que por la racionalidad que debe tener cada ser humano cuando tiene que elegir o manifestar algo. Entonces, nos dejamos arrastrar por la emoción. Se toca la susceptibilidad de la jeta. Pobrecito. Hemos escuchado muchas versiones de eso. Pobrecito. En este caso, por ejemplo, lo que pasó con Ollanta y Nadine. Pobrecito. No puede ser eso porque tienen hijos menores. Ahora está sucediendo lo mismo con la señora Fujimori. Entonces, nos dejamos llevar por la emoción. Y esa emoción la transmiten... Hay gente interesada en seguir transmitiéndola para convencer a la población de que esto es así cuando realmente no tendría por qué ser así. ¿No es cierto? Mire, hay necesidad de cerrarle el paso a la corrupción. Y para esto también tenemos herramientas. Y en este referéndum, que va a ser el 9 de diciembre, y que es importante que vayamos a votar. Por ejemplo, la segunda pregunta del referéndum sobre la financiación de los partidos políticos, hay un elemento muy importante. Y es que se va a prohibir las campañas millonarias. Entonces, normalmente lo que ocurre es que la gente ve más a un candidato que a otro. Y entonces dice, ah, bueno, este puede ser que me guste más. O quiere votar a ganador. Y entonces no necesariamente hay un proceso justo. Porque quienes quieren más plata salen más en la televisión y la gente se queda más con la idea de uno frente a otro. La pregunta número dos del referéndum incluye la prohibición de la campaña en televisión. Y entonces, por ejemplo, solamente se va a poder salir en la franja. Y todos los candidatos tendrán exactamente el mismo tiempo y la misma exposición. Eso es algo que realmente puede ayudar a que la gente no sea movida por el marketing electoral, sino más bien por escuchar propuestas y ojalá eso mejore por lo menos nuestra capacidad de decisión. Y un tema, por lo menos de mi parte final y muy rápido, congresista grave. En esta última elección municipal con el candidato Muñoz que ganó, y lo felicitamos, pero en el contexto, ¿no cree que se dio a variar la fórmula de poder presentar este planillón electoral? Porque la gente, la verdad, creo que al final se distrajo, no pudo votar bien, y solamente viendo los símbolos creo que hubo demasiada confusión. Mire, no creo que el voto electrónico sea un problema. Lo que sí es cierto es que necesitamos un poco más de educación electoral antes de introducir modificaciones, porque puede haber algunos nervios que se ven de por medio, ¿no? Pero la verdad es que el voto electrónico suele ser el más fácil de contabilizar y el más difícil de adulterar, ¿no? No, pero no me refiero a eso, sino que me refiero a que, por ejemplo, ahora solamente se permitió la imagen de los logos de los partidos políticos. Ah, y no de las personas. Así es, y eso creo que ha confundido y mucha gente prácticamente ha ganado por arrastre. Bueno, ahí sí hay un tema que es que en el caso de los gobiernos regionales se incluyó el rostro del candidato a gobernador y no en el caso de alcaldes. Pero habría que recordar que Lima Metropolitana es una municipalidad provincial diferente porque tiene competencias de gobierno regional. Por tanto, en el caso de Lima Metropolitana debería aplicarse las normas electorales de gobierno regional y debería ser un espacio de elección donde también tengan ese tipo de procesos como, por ejemplo, ver el rostro del candidato, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, congresista Marisa Glavio ha sido usted muy amable por permitirnos este diálogo tan importante y que resulte ilustrativo también para nuestra población de conocer detalles de cómo se maneja la interna del Congreso, la actitud de los congresistas y por qué esto que está sucediendo. El público se forma su propio concepto y bueno, y en fin, vamos a ver qué es lo que sucede de aquí para adelante. Estaremos molestándola nuevamente en cualquier otro momento si usted nos lo permite, Marisa. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.